Vivir en una zona rural sin banda ancha o con un servicio celular dudoso hace que resulte difícil bajar películas de Netflix o Hulu, lo que, combinado con la desaparición de salas, puede Generar una sensación de aislamiento y aburrimiento, no tenemos nada aquí, se quejó Chanica Green, de 18 años, de Selby, Mississippi, una localidad de 3.000 residentes a dos horas al sur de Memphis No hay una sala de cine, nada Sería lindo tener algo que nos permita hacer algo, la falta de salas de cine y de otras diversiones básicas como pistas de patinaje causan más perjuicios todavía a regiones que ven desaparecer puestos de trabajo, según Robbie Moore, alcalde de Lovelville, Tennessee No es inusual que los residentes de localidades rurales aisladas tengan que viajar más de una hora para ver una película Es por ello que Esparza empezó a construir salas de cine en sitios donde no las hay en el 2000 Las salas, por otro lado, generan empleos, vi una oportunidad comercial, pero pronto comprendí que también teníamos que ser constructores, manifestó Esparza Poca gente invertía en estas comunidades